Buenas tardes. Vamos a continuar con el ciclo que hemos iniciado hace años de diálogos en la teleosfera. En esta ocasión presentamos a José Vargas, que es córdobés, nacido en Córdoba hace demasiado pocos años, para mi gusto. Me avergüenza un poquito reconocerlo. Es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla. Es actualmente profesor de la CEAD y también de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Comunicación Audiovisual. Y pertenece al... forma parte del equipo de investigación de Historia, Lenguaje y Tecnología Audiovisual. José es un señor que ha mostrado mucho interés en varias cosas, en varios medios, entre ellos la historieta. Por demás, la historieta, la televisión, la literatura, en muchísimas cosas. Y ha participado en varios congresos, varios cursos y además ha publicado varios libros. Ha publicado varios libros sobre historieta, como Alan Bull, La Autosidad del Héroe, en 2010. Ha coordinado libros colectivos, como el de Vázquez, Coge el Dinero y Corre, en 2011. El de Vengadores, Poder en la Tierra, en 2012. Ha escrito también, aparte de sobre cómic, libros sobre serie de televisión, como House, Patología de la Verdad. Y va a seguir escribiendo libros. De hecho hay un proyecto, que se dé buena tinta, para el próximo año, a ver si tiene suerte y sale adelante. El hecho de que lo hayamos invitado a conversar con nosotros hoy, es que, aparte de que está claro de que los TVO le interesan, de que le gustan, de que los investiga, están muy interesados en otros medios, en otras temáticas, como son la televisión y los videojuegos. Que es lo que vamos a hablar hoy. De cómo se implican, de cómo se relacionan, la historieta, los videojuegos tan de moda actualmente, las series de televisión que también están muy de moda. De hecho, está desarrollando su tesis doctoral sobre videojuegos, ¿no? De dudas perspectivas antropológicas y psicoanalíticas. Y, para empezar, vamos a ver, yo sé que estas son unas presentaciones preparadas para ilustrarnos sobre este tema tan interesante, pero me gustaría hacerte una pregunta. Vamos a ver. En los años 60, el modelo social en España cambia y el sistema popular de la historieta, la historieta que es tan popular, comienza a diminuir su producción, en parte por la instrucción de la televisión como videoalternativo de entretenimiento. Esto también ocurre a partir de los años 80, pero ya no con la televisión que está ampliamente establecida, sino, por ejemplo, con los videojuegos, con los ordenadores, con la informática. Y, sobre todo, se desarrolla en los años 90, cuando aparece el sistema nuevo de videojuegos, y ya los chavales no leen, sino que directamente les interesa más jugar los videojuegos. ¿Tú crees que el videojuego, sin ponernos apocalípticos, es el gran enemigo de la historia? ¿O pueden convivir? A ver, hablar de enemigos, y amigos y enemigos, es un poco fuerte, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ciertamente el videojuego ha ido un poco desbancando a lo largo de las décadas, en cierto modo. Ya digo, en cierto modo, no hay que ser demasiado talibán en ese sentido. El público mayoritario de la historieta, de hecho, el propio videojuego actualmente tenemos que tener un volumen de negocio de 52,5% en cuanto a las industrias culturales del audiovisual. Eso implica el cine, implica la televisión, implica la historieta, implica muchos medios. Es decir, el videojuego copa más de la mitad del volumen de negocio del audiovisual. O sea, que no es solo la historieta, digamos, la que queda desbancada en este sentido. Es verdad que la historieta será siempre más minoritaria que el cine, por ejemplo. Pero es solamente uno de los desbancados. En el tema del videojuego, la verdad es que también se puede hablar casi de un cambio de modelo que estamos viendo actualmente, una especie de cambio. Yo traigo una serie de presentaciones modulares, casi, que se pueden intercambiar. Si pudiéramos ver la primera, yo creo que podríamos tener un poco una visión más o menos estructurada de lo que quiero decir. Básicamente, estamos viviendo ciertamente un momento social aporético, un momento social problemático, complicado. Esto es un poco lo que yo entiendo como una metáfora del momento social que estamos viviendo. Básicamente, es algo que no tiene ningún sentido. Es algo que realmente uno lo ve si esto se lo pones a alguien de los 80, por ejemplo, o de los 90, o de hace unos años, no sabría lo que es. ¿Qué pasa? Hace falta una especie de estructura, una especie de metodología aplicada, una estructura del lenguaje para entender esto, paradigma. Haría falta aplicar un paradigma a una situación aporética, una aporía, como es el caso, para tener una resolución satisfactoria. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el momento digital que estamos viviendo actualmente, y puede parecer una tontería, pero la estructura del digital, la posibilidad de poder tener acceso aleatorio a todos los contenidos, se encuentra en la base del nuevo modelo que se está desarrollando. Esto tiene implicaciones bastante fuertes. Quiero decir, Sven Arseth, que es un teórico de la Universidad de Copenhague, que es un teórico tanto de la cibernética como de los videojuegos, tiene un planteamiento sobre lo que es la base un poco de la gramática hipervincular. Aporía y epifanía, lo llamarán. Hay una aporía en una situación problemática, y hay un momento en el que a esa situación problemática se le aplica un filtro con un paradigma concreto y se llega a una resolución. Eso está, por ejemplo, presente en la narrativa hipervincular de Internet, lo que nos hace posible navegar por Internet. Y al mismo tiempo está en la base de la heurística. La heurística básicamente es la capacidad humana para obtener resoluciones a partir de problemas, aprender de las situaciones problemáticas y resolverlas aprendiendo. El videojuego, en ese sentido, tiene una aplicación didáctica bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo un poco esa situación, una situación aporética, una situación que como sociedad nos está problematizando muchísimo y tenemos que cambiar de paradigma. Esta es la situación un poco que hay ahora. Y en ese sentido, ya digo, Internet, los videojuegos, plantean una serie de... un modelo diferente, que se está imponiendo. El propio Internet se puede equiparar al rizoma. El rizoma es esta estructura de la que hablaba Gilles Deleuze. Básicamente, sería pasar de una estructura arbórea, donde las ramas dependen del árbol, perdón, del tronco, pero el tronco no depende de las ramas, tiene una estructura vertical. Pasar de esa estructura a una estructura donde cada uno de los elementos dependiera de todos los demás y cada uno de todos los demás dependiera del resto. O sea, que no hubiera una cabeza pensante. Hay una imagen, creo que, más adelante. Sí, efectivamente. Que puede ilustrar el concepto de rizoma. Podemos verlo aquí, efectivamente. Esta es un poco la idea, ¿no? Que también está latente en el personalismo de Muñer, por ejemplo. El propio concepto de anarquismo, ¿no? Es un poco ese, ¿no? El tema de... El hecho de que no haya una cabeza pensante que piense por todos los demás, ¿no? Y hable todo vinculado y todo relacionado, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, el propio cine va un poco por ahí actualmente. La posmodernidad ha dado lugar a una especie de altermodernidad. Esto que se llama ahora altermodernidad, ¿no? Un término que surgió en la Tech Modern en el año 2009. Que es básicamente la posmodernidad multiplicada por la globalización. Es decir, por Internet, por... O sea, todo lo que implicaba la posmodernidad, pues ahora se multiplica con Internet y con todo esto. Con lo cual, pues se llega a una situación totalmente ya de, se puede decir, de entropía máxima, ¿no? Y, bueno, yo creo que tanto la estructura social rizomática, ¿no? Que podemos ver en Internet, porque Internet es un rizoma. El hecho de, se puede decir, trasladar a un lenguaje determinado nuestra forma social de ser, ¿no? Nuestra forma de ser no es realmente arbórea, es rizomática. Incluso nuestro cerebro, la composición de nuestro cerebro, neurológica, es rizomática. Es decir, realmente la estructura vertical es una intención. Una intención que puede ser derribada en cualquier momento. Apenas tengamos la posibilidad y la madurez como para hacerlo. Entonces, ¿lo que ha hecho la tecnología adaptada a cómo realmente somos, nosotros, generalmente? Más bien, nosotros hemos adaptado la tecnología a cómo queremos ser, efectivamente. La tecnología realmente es una expresión del deseo. Es decir, nosotros tenemos un deseo, el hombre primitivo, por ejemplo, tenía el deseo de cazar, ¿no? Y se da cuenta de que con las manos no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Pues creo un palo, ¿no? Y le ato una especie de pedernal o algo así, ¿no? Para poder herir, ¿no? Eso ya es tecnología, ¿no? Es expresión del deseo. Lacan, decía, Jacques Lacan, el psicoanalista, decía que, bueno, porque la marca, la marca como lenguaje, es ya deseo. Por lo tanto, desde la marca se puede psicoanalizar, porque la marca es expresión del deseo, siempre. El habla es también marca, con lo cual el habla es una tecnología. Entonces, ya digo, la tecnología es una expresión propia, pero que al mismo tiempo nos hace. Es decir, nosotros creamos lenguaje y ese lenguaje nos crea a nosotros. Y en un círculo inacabable, claro. ¿Y esta estructura rizomática, como tú hablas, se encuentra en los videojuegos? ¿O en todos los medios de entretenimiento actuales? Los videojuegos son una estructura más que narrativa ludológica. Hay que entender que los videojuegos, su naturaleza no es narrativa, aunque haya videojuegos que efectivamente cuenten historias. Pero realmente la naturaleza del videojuego es ludológica. ¿De entretenimiento? Sí, y más incluso llegando al juego, porque también la narrativa puede ser entretenimiento. De hecho lo es, en muchos casos. No vamos a entrar en la confusión esta de arte-entretenimiento que parece que hay desde el gobierno, bastante interesada, por otra parte. Pero es verdad que el videojuego impone un modelo lúdico, un modelo del juego. Estamos ya incluso en teoría matemática de juegos y tal. El juego, como tal, tiene entidad desde el videojuego. Y realmente es el único medio que ha hecho posible eso. Desde, realmente, se puede decir que siempre ha estado presente el juego. De hecho, Derrida decía, en el jazz Derrida, en aquel artículo, ponencia, en realidad, sobre el juego y el signo lingüístico y el arte y todo esto, pues ya establecía conexiones entre el juego y el signo lingüístico y de qué forma realmente hay una relación importante entre uno y otro. Se me ha ido un poco la pregunta, no sé si... Había una pregunta ahí, o sea, hace tiempo. Se empezó con una pregunta toda esta. Sí, sí. Bueno, hablando un poquito de... Me gustame un poco, si ves que... No sé, me gusta que... Hablando un poquito de, aparte de la introducción sobre los avances en tecnología, y cómo esto implica los cambios sociales, ¿qué aporta, por ejemplo, un videojuego? Un videojuego actual, ¿no? Los videojuegos de los años 80 tienen nada que ver con lo que se puede conseguir hoy en día, ¿no? Pero, ¿qué aporta un videojuego hoy con respecto a mi historieta? Una narración en historieta, por ejemplo, ¿no? El videojuego, aunque parece que tiene muchas posibilidades, que es el jugador el que controla el juego, que es el que maneja, realmente, el videojuego realmente es una estructura programada, que todas las opciones posibles ya están pensadas, están calculadas, hay un equipo detrás de eso, mientras que una historieta está todo libre, no hay nada por configurar, ¿no? Aunque siempre esté limitado a una historia del personaje. ¿Qué ventaja tiene el videojuego con respecto a la historieta? A ver, es complicado, y en ese sentido creo que la historieta está dejando cada vez más de lado la narrativa, digamos, lineal, o vamos a llamarla temporal, que se aproximaría más a la literatura, pues eso, básicamente lineal, y se está acercando cada vez más a un modelo precisamente lúdico. Es que no solamente el videojuego, el videojuego tiene, yo pienso, mucho éxito ahora, porque está desarrollándose en un momento en el que se está atendiendo modelos lúdicos, en la representación general, pero, ya digo, realmente la relación entre videojuego y cómic cada vez se está difuminando más, por lo menos tal como yo lo veo. Es decir, si el cómic está dejando a un lado ese modelo, digamos, temporal, ¿no? Como hemos dicho, que es muy relativo a la literatura, y está abrazando cada vez más un modelo espacial, en el sentido en que la puesta en página es capaz de sugerir, es capaz de hacer, de inducirte a establecer conexiones y tal y cual, que no están en la narrativa lineal, digamos, de izquierda a derecha, que es la lectura occidental. Ya digo, el cómic está dejando de lado esa narrativa lineal, temporal, y está abrazando una narrativa más, digamos, espacial, ¿no? O sea, de acceso aleatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluso el propio modelo de la puesta en página está cambiando, y hay autoras como Chris Ware... Creo que hay una presentación que en el mundo... Sí, sí, la segunda. Gracias. Hay varios autores, ¿no? Chris Ware es uno de ellos, que... La tercera, perdón, sí. Esta es la última... Exactamente, podemos... Ahí está. Chris Ware es uno de los autores, ¿no? Así que se están aproximando esta forma de concebir la puesta en página, desde la señalética, desde la estructura de juego, del tablero de juego... Aquí vemos un... ¿Vamos a acá? Efectivamente. Exactamente, es una especie de caja, es... Printing Stories, es el título, ¿no? Y es básicamente una caja que contiene una serie de cuadernillos, encartes y tal, una serie de... De posters, pues con estructuras muy cercanas al juego, ¿no? Y que en sí, todas tienen supuestamente un orden, ¿no? Pero el orden realmente lo construyes tú, ¿no? Como lector. Entonces, ahí ya hay un acercamiento del cómic al juego, ¿no? Lo mejor un acercamiento lo que hay ya es, ¿no? Sí, es una mezcla de juego, estroleta... Es una mezcla total, efectivamente. También, bueno, están los autores como... Bueno, los autores de... Ocupa, ¿no? Ocupa, ¿no? Ocupa, ¿cómo es? Ocupa, ¿no? Ocupa, exactamente. Sí, bueno, son estos autores franceses, ¿no? Que hacen... Que hacen... Que hacen cómic relacionado con juego, ¿no? Aquí lo vemos. Esta especie de Scrabble de historieta, que es una cosa que a mí me encanta y me fascina porque incide un poco que este juego se basa en la letra, ¿no? Se basa en el fonograma. Y a mí me fascina porque, de alguna forma, este juego supone algo así como una confirmación de la evolución, ¿no? Del ideograma al fonograma... Creo que en la siguiente... Ah, no, pues... No, perdón, había una conclusión. Se puede decir que el ideograma... El ideograma era un... Básicamente la figura, ¿no? El buey, por ejemplo, en el caso del sumerio, que se denominaba alfa, ¿no? Y, básicamente, la figura del buey, pues, realmente los cuernos y la cabeza era la A, ¿no? Esa es la A actual, ¿no? Ha ido desarrollándose como una A. Entonces, esa A ha tomado la fonética de la primera letra que designaba al buey, ¿no? Entonces, este es el fonograma, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese juego que hemos visto hay que... Que consiste, básicamente, en construir historias, ¿no? A través de una figura concreta es casi un jeroglífico, en ese sentido, ¿no? Muy aproximado a lo que era el lenguaje ideogramático sumerio. Este es interesante, ¿no? De... Bueno, Lewis Trongheim es uno de los integrantes de este grupo, ¿no? Que... Esto es, básicamente, un videojuego que podemos encontrar en su página web. Que, bueno, él, concretamente... Escribió, dibujó, escribió en su momento un cómic un cómic que se llama Alien, ¿no? Con varias, ¿no? Que, básicamente, consiste en bichitos así como aliens y tal y a los que les pasan cosas horribles, como vemos aquí. No sé si Manuel nos ha jugado en lengua que se atacaba mal, ¿o? Sí, sí, siempre... La idea es que el fin del juego, en este caso, es conseguir que el bichito tenga el desastre más atroz, ¿no? ¿Y esto es un bichito como historieta? No, no, no. Esto es básicamente un empleo, ¿no? Del videojuego, ¿no? Del videojuego y historieta se pueden, en cierto modo, en este sentido, identificar. Vamos a volver. Ya termino, ¿no? Se pueden identificar en el sentido en que, bueno, si realmente la metanarrativa de ese cómic, ¿no? Es ver bichitos pasando las canutas, realmente este videojuego te ofrece lo mismo. Lo que pasa es que tú eres el protagonista en ese sentido, ¿no? Entonces, el digital lo que ha hecho ha sido, básicamente, dar el poder al usuario para, de alguna forma, poder tocar, ¿no? Poder interactuar, poder ser parte de la... O no, aparentar tener un poder. Porque realmente no... En el videojuego parece que controla, pero realmente está todo ya previsto. Claro, está previsto y... Y no, porque hay videojuegos, por ejemplo, el sandbox. El sandbox es un género al que pertenece el videojuego este tan famoso de GTA, que hace el auto, que es básicamente sandbox, es como una caja de arena, ¿no? O sea, se llama así por eso. Es como una caja donde, digamos, hay un recinto determinado y tú dentro de ese recinto puedes jugar como quieras con la arena. Entonces, realmente, en ese sentido, es un género que te permite, a pesar de que tienes una serie de misiones que más o menos tienes que llevar a cabo, te permite una cierta libertad. Si tú quieres coger un coche, lo coges y quieres llegarte a un sitio y hacer algo que no tiene nada que ver con la misión que se te ha encomendado y tal, no pasa nada, ¿no? Forma parte del juego, puedes hacerlo. Entonces, llega un momento en que ya la experiencia, el juego queda a un lado, ¿no? Y empieza ya a surgir la experiencia, como tal, como experiencia de realidad, por otra parte, ¿no? De realidad virtual, como el punto de fuga, ¿no? De lo que es el videojuego. Y hay un peligro en ese sentido y se habla mucho en el ámbito teórico de que el videojuego pase, llega un momento ya de la evolución del videojuego en el que empiece a sustituir a la realidad. Se trata ya casi de un cartesianismo, ¿no? De el juego luego existo, ¿no? Sería el... El pienso luego existo sería la máxima de Descartes y el juego luego existo sería la máxima... De esta especie de idealismo realizado que ocurriría en este caso, ¿no? Que pasaría esta teleología de la vida, ¿no? Que pasaría si viéramos la vida desde el punto de vista de otra vida, desde una metamita, ¿no? Entonces, es un poco peligroso en ese sentido. Bueno, me estaba un poco de miedo sobre el juego, pero existo, pero... A ver, el juego, realmente, según Heidegger y según Gadamer y según, bueno, muchísimos teóricos, filósofos y tal, es, por ejemplo, está en la propia esencia de la vida porque el juego es temporalidad. Quiero decir, el juego es aquello que permite que las cosas funcionen. Sin juego no hay funcionamiento, sin juego no hay vida. Entonces, el propio Heidegger decía mientras Dios juega, es mundo. Decía algo así como... Una forma de decir que, bueno, que el mundo existía porque existía el juego, ¿no? Sin juego no había mundo. Por eso, realmente, nosotros propendemos al juego y da la impresión de que nuestra forma de percibir, ya digo, los medios de representación van un poco por ahí porque, bueno, lo hemos visto en la propia conformación de los cómics que hemos visto, pero también ocurren las series de televisión. ¿Qué pasa? De repente, el cine empieza a dejar de tener la aceptación que tenía hasta hace poco y ahora son las series de televisión las que tiene el beneclácito del público. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues pasa, básicamente, que el cine se mantiene en la estructura, se mantiene en el primer, segundo y tercer acto y la serie de televisión permite jugar con las costuras del relato, permite permite esa instancia de juego, permite básicamente prolongar sin estirar una cincrónica. Lo permite porque dura más el tiempo, el espacio entre un capítulo y el otro es más. Permite la reflexión, como la estructura es diferente, permite un relato diferente. Claro, e incluso casos como House, por ejemplo, que es realmente un... Pero tú conoces algo, me han dicho, que tú sabes algo de House. Algo, algo. ¿Lo has visto, no? Un tiempo de vida. Sí, sí, sí. Creo que va de médico, sí. Bueno, House, además, es una serie bastante compleja, ¿no? Porque, además, yo creo que da cuenta de esa hiperhibridación que está habiendo actualmente en televisión en la que realmente el género ya como tal no existe. House es, al mismo tiempo, una comedia, al mismo tiempo, un drama, al mismo tiempo, una serie de un personaje, House, al mismo tiempo, es una serie coral, al mismo tiempo, es una serie de médicos, al mismo tiempo, es una serie de detectives, es todo, es todo a la vez. Y, entonces, da cuenta de ese momento ya de entropía máxima que estamos viendo que es lo que se llama la hipertelevisión, ¿no? Pero en House, por ejemplo, se hacen muchas alusiones al juego, ¿no? El propio House, bueno, su forma de entender la vida siempre es en relación al juego. El personaje de House está inspirado, aparte de serlo a Horst, por supuesto, está inspirado en John von Neumann, que fue el creador de la teoría matemática de juegos, que pasaba lo mismo, tenía una minutualidad física, bueno, tiene un concepto totalmente lógico de las relaciones, no podía tener relaciones sentimentales porque no las entendía, era muy aficionado a bromas pesadas, siempre estaba estrellando los coches, coches... ¿Es un tío simpático? Un tío simpático, sí, sí. Sí, no, era muy aficionado a bromas pesadas, muy pesadas, además, y los chistes de mal gusto. Le gustaban mucho los chistes sobre violaciones. Un tipo... Entrañado simpático, una persona. Pero quiero decir, es muy como House, ¿no? En ese sentido. Y es el creador de la teoría matemática de juegos, Entonces, ¿qué pasa? bueno, en House siempre se está hablando de los juegos de San Macero, el tema del juego el juego del octivo, la inducción, el propio trabajo científico, y bueno, el propio juego de tronos también, ¿no? ¿Tú crees que esa estructura que se ve en House por ejemplo que también se puede ver en el juego de tronos? Son muy diferentes. Bueno, teniendo en cuenta que por otro lado puede ser en un libro, ¿no? Claro. En literatura, que es un poquito limitada porque eso no tiene tanta... House es una creación directamente para la televisión, mientras que juego de tronos es una adaptación, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De todas formas, el concepto de juego, claro, cambia, cambia en gran sentido. Es verdad que en House podemos ver constantemente relaciones con el juego y tal, pero en juego de tronos lo vamos desde el propio título y concretamente desde los propios títulos de crédito está muy claro cuál va a ser el tono. Es decir, cuál va a ser el tono. Todo se va a regir por una especie de narrativa o de narrativa del juego o de ludología o como quiera llamarse, ¿no? Está muy claro. Pero básicamente en juego de tronos hace poco, de hecho, he realizado un estudio sobre el tema y realmente es fascinante, ¿no? Se puede analizar ludológicamente la serie, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, bueno, este es un poco el esquema al que he llegado, ¿no? Es un poco complejo ahora de explicar. Es clarísimo, ¿no? Pero... Pero vamos a ver porque hay ninguna duda aquí. No. Esto es lo más sencillo. No, no. A ver, no vamos a entrar en explicar, ¿no? Básicamente en ludología y en formalismo en el formalismo cibernético se puede decir que existe... Cuando se habla del juego se habla de la regla y de la forma, ¿no? La regla, por una parte, es las instrucciones, básicamente. Son un asunto espacial, son algo que está ahí, ¿no? Y que debe ser cumplido. La forma, sin embargo, es el modo en que esas instrucciones se cumplen. Es decir, una misma regla te puede dar lugar a un montón de formas en las que, por ejemplo, hay muchísimas variables. Entonces, ¿qué pasa? En Juego de Tronos se puede entender que la regla es lo legítimo y lo ilegítimo es aquello que se radica en la norma. De hecho, al principio de la serie uno de los personajes, bueno, varios personajes hablan de las leyes de los antiguos y tal, como que es algo que hay que tener en cuenta y que seguir de forma de forma rigurosa. Y por otra parte está la forma, que sería un poco la aplicación ética de esas normas, que no es tan fácil, no es tan fácil como simplemente tienes una norma y la cumples. No, es que tu postura ética te puede hacer cumplir una misma norma de una forma o de otra. Entonces, me parece muy interesante y cómo se está jugando mucho con eso hasta el punto en que realmente hasta qué punto ha cambiado y hasta qué punto se ha perdido el eje estructural del relato. En El Señor de los Anillos la idea era que había un jovitito muy simpático que tenía que llevar un anillo que era el anillo que podía traer las tinieblas sobre el mundo y tal, y tenía que llegar a un abismo y tirarlo sobre el abismo y saborón pues ya dejaba de ser un problema. En Juego de Tronos a pesar de no es que sea el mismo género obviamente no es exactamente fantasía heroica uno de los que Manuel creo que puede aquí hablar porque nadie se hace en fantasía medieval se podría decir que es Juego de Tronos. Cambia totalmente el eje ya no existe el eje el MacGuffin no hay eje el MacGuffin solo hay MacGuffin que es el trono de hierro y ya está y realmente el trono de hierro no significa nada y además realmente importa poco porque los lectores del trono no les da igual porque quieren saber la vida de los personajes lo que les pasa exactamente y todos tienen motivos y todos tienen sus razones aquí entra un poco lo que explicaba Derrida sobre la deconstrucción y la pérdida del centro del sistema de repente el sistema ya deja de tener centro y si un sistema deja de tener centro ¿qué es? ya es otra cosa esta serie que creo que hay un imagen por ahí además que fue de las primeras que inició esta moda por la serie de televisión una de las primeras que es perdido así que eso también tiene cierta estructura lúdica ¿no? es un saldo es un saldo aunque el espectador no pueda intervenir directamente en la serie yo creo que de esta forma sí que intervino con sus opiniones y todo lo que se formó a lo largo de la carrera de la trayectoria de la serie pero parece un videojuego ¿no? ahora parece una cosa abandonando este camino vamos por otro un personal de tirar por este camino ¿no? sí, totalmente yo creo además J.J. Abrams que es el creador original junto con Damon Lindner de la serie es un tipo muy inteligente porque es un tipo que ha hecho ha llevado un poco a internet lo que crearon en su momento es que él dedicó y voy a decir como la Josh Lucas con esto del merchandising llevar un poco la película más allá de la película con muñequitos y tal J.J. Abrams lo que ha hecho ha sido tomar el fenómeno viral y llevar la película más allá de la película por lo cual las repercusiones se han visto en el caso de los páginas y páginas y foros y foros de gente que yo tengo esta teoría teoría es súper coherente muchas veces más que las de la propia serie una cantidad de creatividad ahí formada unas sinergias totalmente diferenciales que bueno al final cuando acabó la serie efectivamente todo aquello simplemente desapareció no se ha vuelto a hablar de la serie no ha sido un fenómeno así histórico mucha gente se desilusionó pero es que yo tengo una teoría y es que la gente suele ver Perdidos como una serie de personajes que resuelven misterios y yo creo que Perdidos es una serie de misterios que resuelven a los personajes sí, ¿no? porque quiero decir realmente los misterios son un poco el McAfee lo que veíamos antes de McAfee quien no lo sepa es un poco la excusa argumental que decía Hitchcock ¿a qué le importa lo que son los 79 escalones? ¿son un secreto del gobierno? ¿no? depende por Fission por ejemplo por ejemplo exactamente es una excusa lo importante es realmente cómo se desarrolla el drama y cómo ocurre la aventura y en el caso de Lost yo lo veo como un sandbox o sea es básicamente una estructura cerrada una isla una caja y un montón de personajes que van y vienen descubren una iniciativa como hubo los años 60 y después viajan en el tiempo y viajan en la realidad y pero al final ¿a dónde lleva todo? se puede entender como casi una una metáfora filosófica sobre la búsqueda de la verdad que al final la verdad es como esa fusión de los colores en blanco que no te lleva a ninguna parte porque no existe como tal y que solo existe desde el deseo humano de encontrarla el deseo se puede decir que es esa verdad y lo enmascaramos con necesidades a lo largo de nuestra vida vamos a hacer como los protagonistas de periodo vamos a volver a traer en el tiempo en los años 70 cuando empezó la historia de los videojuegos empezaron a desarrollarse empezaron a desarrollarse la tecnología en aquella época en los inicios evidentemente los videojuegos lo que hacían era copiar los argumentos las ideas de cosas que estaban inventadas de la literatura de la fantasía de las películas incluso de los cómics pero tú crees que también copiaban al menos al principio de la narrativa la forma de narrar limitada por la tecnología ¿qué opinas tú de eso? realmente la prehistoria prehistoria del videojuego tiene más que ver con el videojuego de deporte en el caso de Pong el videojuego ¿qué es lo que se llama? la pajarita exactamente qué grande fue muy adictivo en Facebook me encontré una especie de cuestionario que decía ¿cuál fue tu primer juego? y el primer videojuego ¿qué? y uno de ellos era Pong y al lado de Pong ponía entre paréntesis ¿qué viejo soy? es como me sentí mayor pero es verdad que eso que el videojuego empieza se puede decir en el deporte en el el segundo se puede decir que es el la habilidad la habilidad han tenido con el deporte ¿no? es el primer es la primera digamos la primera estructura del videojuego que existe ¿no? que es eso ¿no? es el después también está la estrategia justo después de la habilidad surge la estrategia y después de la estrategia como son esos dos únicos géneros que hay ¿no? y después como 10 años después allá por los del 89 o así surge el puzzle y surge el rol en esos dos a la vez prácticamente o sea hay una hay como una producción muy rara como primero la habilidad por lógica ¿no? porque bueno a fin de cuentas se trata de interactividad después la estrategia con una serie de juegos que se llamaba NIN creo que era NIN que consistía en ir tomando fichas como de dos en dos o de tres en tres hasta que al final no podía quedar nunca una estrategia vaya porque es manipulación de bienes y la digestión de bienes y bueno surgen esos dos a la vez entonces realmente lo que es la narrativa surge más adelante surge con el rol sobre todo también con sensabilidad la tecnología que permite ¿no? un gráfico un poquito más apañado ¿no? claro al principio es verdad que las alturas interactivas eran bastante en el sentido gráfico bastante yo quiero que vean los que no están viendo esto porque está espectacular ese muñequito de arriba se supone que es Ete esto tiene una historia increíble porque esto es la versión de los videojuegos se sacó a raíz de esto de Ete ¿no? cuéntalo cuéntalo esto tiene una historia y si ponemos ya el videojuego ese día delicante espectacular mejor puede contarme la historia y después vemos el videojuego ¿no? cuénteme la historia bueno vamos a ver porque esto es muy gracioso claro lo dejamos con intriga yo sé que estáis deseando pero la historia es totalmente apocalíptica quiero decir aquí lo que ocurrió fue que bueno básicamente los sistemas así de la la maquinaria un poco de la adaptación ¿no? del cine ¿no? en el videojuego estaba un poco todavía en pañales entonces ¿qué pasa? que hubo una serie de Atari pues quería adaptar ¿no? Atari era una de las primeras empresas que sacaron un videojuego prácticamente la primera efectivamente ya esta era su versión 2600 con lo cual ya era ya estábamos en los 80 quería adaptar concretamente el argumento de T ¿no? de alguna forma ¿no? quería adaptar de la película porque sabe que iba a ser un pelotazo y tal y cual pero claro estaba tan poco engrasado el sistema de adaptaciones y tal que las firmas los derechos tal cual se fueron eternizando hasta que al final el equipo de diseñadores de Atari tuvieron apenas 6 semanas para realizar el juego realizaron el juego como pudieron los pobres y el resultado fue algo totalmente denigrante para el medio aunque estuviera empezando aunque estuviera empezando incluso ya en esa época más o menos los gráficos eran pero ya no se trata de gráficos es que el juego no tenía meta no tenía incentivos no tenía nada podemos ver una parte bueno bueno vamos a es muy espectacular una cosa supone que esto es CT llega del espacio exterior como cómico y esto que vemos ahí son como agujeros en los que puede caer el CT se supone que lo que coge son fragmentos de teléfono por lo de mi casa y tal y va tomando como pastillitas que no saben muy bien para qué sirven y hay como una especie de más adelante una especie de de némesis o enemigo que tampoco es que sirva para mucho porque llega un momento en que entra en bucle aquí está el enemigo en acción aquí vemos que el enemigo entra en bucle es fascinante en este momento en que ya el enemigo no implica nada no es un peligro no es nada hubo toda una generación de chavales que les odio los videojuegos completamente como se curran si no es que el resultado de esto fue alucinante ¿no? porque porque yo creo que después lo podemos ya 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 creo que ha pasado el mensaje creo que ha encantado la idea de el resultado de esto fue realmente demencial esta comparatoria se sigue leyendo todavía o sea esto no una especie de burbuja a los años 80 del cómic aquí en España que va a pegar cuatro o cinco años ¿no? y realmente y el videojuego en ese momento se estaba empezando a imponer y de hecho este juego supuso una gran ruptura un gran crack dentro del de la industria del videojuego porque como era un medio tan atractivo para todo el mundo y todo el mundo compraba fuera lo que fuera las empresas las desarrolladoras poco a poco se fueron cada vez más se fueron relajando digamos y cada vez hacían productos pues de menor calidad este fue ya el acabose de hecho Atari creó como dos millones de copias y bueno y prácticamente no se vendió ninguna tuvieron que bueno había como cinco camiones de copias que salieron y volvieron a entrar tal cual en Atari y de hecho hay una leyenda y no tal leyenda se dice que efectivamente es verdad que esas copias están enterradas en el desierto de Alamogordo en Nuevo México y y bueno realmente hay buscadores de tesoros que buscan todas esas copias y que visto lo visto tampoco que había todo el mundo allí en peregrinación esto es prácticamente igual que el anterior los mismos gráficos los mismos es una colección de los pelos pocos de los peores de los pelos hidrados si pero no lo he gustado mucho bueno este es el sano de polo entonces yo lo recuerdo este era muy bueno pero bueno en mi época me lo pareció si vamos si si otra pregunta hemos visto por ejemplo en el caso de este magnífico juego de ETH que se apresuraron a sacar una versión de una película porque lo que hemos comentado antes cuando empezó la industria eran versiones de cosas que estaban hechas que eran versiones de películas versiones hubo una en España que tuvo mucha forma que fue la balea del crimen con el con esto del nombre de la rosa ¿no? la película del libro pero ahora parece que es al contrario o sea ahora los videojuegos en la estrella bueno el dato que tú has dado el 52% del fruto de tu experimento me parece una una barbaridad una cosa impresionante la verdad parece que es al contrario ¿no? o sea el cómic o las películas son los que adaptan los videojuegos ¿no? o sea antes el videojuego digamos crea un producto más de la explotación del merchandising que te has comentado de algo algo era lo original y el videojuego forma parte de los muñequitos videojuegos y ahora parece que es al contrario que el videojuego es el producto principal y a partir de ahí pues se derivamos las cosas ¿no? sí desde el momento en el que ya empezaron a hacerse adaptaciones de videojuegos como Lara Croft Resident Evil este tipo de adaptaciones ya realmente se reveló el videojuego como una herramienta importante de adaptación claro también es verdad que la mayoría de adaptaciones suelen ser de videojuegos de acción yo os digo películas de acción no suele haber no sé no se puede hacer una adaptación dramática ¿no? de un videojuego ¿no? o bueno no sé si hay alguna igual se podría hacer es decir Heavy Rain por ejemplo Heavy Rain creo que sí Heavy Rain es un videojuego es prácticamente un drama un drama increíble bueno con muchas opciones ¿no? uno puede uno puede tomar muchas decisiones y dependiendo de eso pues la historia va por un lado o por otro claro es verdad que eso pasándolo a película pues se limitaría mucho ¿no? es que son narrativas diferentes hay un ejemplo que me parece fascinante que es el ejemplo de Watchmen por ejemplo que bueno Watchmen en principio es un cómic impresionante de Alan Moore y de Peabons que se hizo película en mi opinión con bastante poco poca suerte porque realmente como película y da pues está bien pero por lo tanto Alan Moore también lo conoces ¿no? algo algo sí algo algo control no pero claro cómo adaptar eso a videojuego porque claro se propuso bueno esto hay que adaptarlo a videojuego ¿no? porque si se ha hecho la película no es como hay una conexión medio o sea ¿no? claro hay que y qué hicieron pues me hicieron algo muy interesante me parece a mí y es que como era imposible adaptar esa especie de drama distópico crónico apocalíptico existencialista que es Watchmen cómo adaptar eso a videojuego ¿no? porque no cuando realmente toda la historia se basa en flashbacks se basa todo en bueno pues el mundo interior de los protagonistas de cómo tal pues ¿cómo lo hicieron? pues lo que hicieron fue irse al previo del cómic es decir esto que se está llevando ahora mucho de hacer la precuela la precuela se fueron a la precuela del cómic y se fueron a bueno como era el panorama de los vigilantes antes de la ley la ley para que no haya leído el cómic es básicamente esa ley que surge desde el gobierno que prohibía la presencia de vigilantes en las calles este grupo superior entre comillas de vigilantes es una ley que produce su asistencia y a partir de ahí es Watchmen efectivamente eso basa en lo que había antes es búho nocturno y rocha patrullando la ciudad y básicamente es un género que todo el mundo conoce que es de la lucha callejera en 3D y lo hicieron muy bien porque lo hicieron de forma totalmente coherente con lo que es el cómic como se puede decir que la edad dorada de los vigilantes ha pasado ya todo es horrible y gris y oscuro y el juego lo que hace es centrarse en la parte anterior se puede decir lo que son los créditos de la película que es lo mejor de la película ¿tú crees que el público ahora mismo de la historieta de los videojuegos de la serie de televisión es el mismo o tiene objetivos talles como decía en la conversación anterior tan talles diferentes hay solapamientos hay posibilidad de que los niños no jueguen ni idea de lo que es yo creo que es una cuestión también en un gran sentido generacional porque muchos adultos que igual en su momento no se engancharon al videojuego pues actualmente no están por el videojuego y están por el cómic otro target pues juvenil vamos a hablar de los no sé 20 30 años pues digamos que en ese target sí podrían coincidir un poco todos estos medios series de televisión videojuegos y cómic cómic entendido pues como se entiende de la novela gráfica tan polémica en cuanto a su a su descripción o sea muy bien que es la novela gráfica pero la novela gráfica entendida como como un digamos una especie de género o algo así como más elevado una cuestión más serio más más relativo a lo que es la novela la novela literaria de ahí lo de novela gráfica supongo se puede decir que en ese en ese espacio de los 20 a los 30 a 30 y tantos años se puede decir que coinciden pero por ejemplo una cosa que llama atención y también relacionándolo con la novela gráfica parece que cuando se habla de novela gráfica yo leo novela gráfica es como yo no leo te veo para niños yo soy ya 32 33 años no me caso tengo 30 años tengo una edad ya no leo te veo yo veo novela gráfica pero también no me da ninguna vergüenza ir a la tienda de videojuego comprar videojuego y jugar a los videojuegos no eso porque hay esa diferencia de social que a lo mejor antes de los años 80 años 90 no existía porque ahora mismo una persona más dura ya es responsable supone que le da vergüenza reconocer que le te veo pero no le da vergüenza que juega con videojuego pues guarda lo que quiera pero con videojuego no es que sí supongo que es porque en el caso de la en el caso del cómic existe un poco esa convención esa especie de convención muy esnob por otra parte de cuidado pertenezco a una cierta íntima intelectual yo no me puedo interesar por los mortaderos a mí me encanta Mortader Flemon en los últimos años la verdad es que está bastante capa caída y bañes y no levanta cabeza debería saber retirarse ya pero ya no ya con mucho que se retire pero supongo que es que existe esa cierta convención elitista en el cómic y no existe en el videojuego en ese sentido puede ser más abierto igual te vas a encontrar un drama como el caso de Heavy Rain o un juego de rol como el caso de Dark Souls que hace poco es una de las principales novedades así que que puedan entenderse como quizá mejor productos más elitistas y otros pues menos elitistas puede ser cualquier shooter el shooter también está viviendo de los últimos cinco años el shooter es el disparante que se encarga de la imagen tratando básicamente claro lo que pasa es que en los últimos cinco años ha habido como mucha mucho cambio ha habido mucha progresión mucha evolución en el shooter ya empieza a mezclar el shooter con el rol con el puzzle incluso con la aventura gráfica bueno la aventura gráfica como tal ya no existe puede ser que existe la aventura la aventura gráfica murió con Lucasfield lamentablemente hoy solamente pervive en el caso de la Nintendo DS pero es verdad que el shooter y la aventura se puede decir que se han ido prestando una serie de recursos y actualmente el shooter está viviendo ya digo desde cinco años a esta parte una especie de evolución de super evolución que lo está convirtiendo en algo que no era al principio que era simplemente bueno yo estoy muy nervioso voy a cagarme voy a cagarme marcianitos un poco la idea al principio que ahora ya no ahora ya está se está se está convirtiendo en una en un género de élite ya casi entonces ¿qué pasa? que es que el videojuego igual es que es un es un medio que está desarrollándose entonces claro está tendiendo a unas ciertas unos ciertos discursos artistas ¿tú crees que se está parando mejor en los videojuegos? ¿está viendo mejor? o sea ya no están despreciables cuando antes se mezcaba todo igual de despreciable el cómic las películas el videojuego para todo una cosa infantil una cosa buena que puede atropear a la inteligencia de la persona ¿tú crees que eso ahora se está privando su imagen? a lo mejor porque invierte mucho dinero porque se anuncia mucho en televisión o por algún motivo sí puede ser que haya un factor financiero hay de por medio es verdad que sobre el cómic hay mucha gente que se cree con derecho a pronunciarse y sobre el videojuego como es algo que simplemente está ahí y bueno parece que hace dinero y tal pues la gente como que no no sé no hay ni críticos ni defensores hay muchos defensores pero críticos realmente críticos no me he encontrado yo con el videojuego entonces es curioso porque siendo el cómic un medio mucho más antiguo tiene un siglo más de un siglo y el videojuego apenas tiene 40 años con lo cual es interesante como sobre el cómic la gente sí se posiciona pero sobre el videojuego parece que hay menos resistencia supongo que es por una cuestión especialmente financiera económica porque además desde el punto de vista de tipos de narración de tipos de historia la historieta siempre se da mucho más rica que un videojuego ¿no? sí, sí sin duda al final la persona que lo compra tiene que jugar tiene que haber un tipo de acción que permita el juego como te he dicho las aventuras gráficas prácticamente han desaparecido a matar bichos a saltar un juego más de tipo de acción mientras que la historieta permite absolutamente los principios de narración claro tampoco hay que por lo menos yo pienso tampoco hay que valorar los medios igual por el nivel de complejidad que pueda llegar a suscitar porque en ese sentido la música por ejemplo no tiene la capacidad narrativa de una película por ejemplo aunque pueda efectivamente formar parte de una película ni una película tiene la profundidad psicológica de una novela ni una novela de prosa puede tener la capacidad prosa no poética la capacidad pues metafórica discursiva de la poesía entonces cada medio digamos que tiene sus fuertes y sus menos fuertes y dependiendo también del del soporte y tal todo esto influye entonces ¿qué pasa? el videojuego es verdad que no no puede llegar al nivel narrativo del cómic pero es que tampoco es su naturaleza esa es la idea parece como que por defecto le aplicamos una naturaleza narrativa a todo y no tiene por qué ser así no sé ahora mismo decirte pero sí yo creo que es un poco de razonamiento iba a decir algo pues es que se me ha pasado y mejor no lo digo mejor no lo digo y por ejemplo una de las cosas que se le ha echado a la historieta cuando 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 cada vez vemos que va disminuyendo el público lector va disminuyendo las ventas sobre todo bueno en España ya mejor no lo vemos pero se dice que es muy caro la libertad es muy caro o sea TVO antiguamente era un medio popular la ley es muy barato se lo compraba por hoy en día es una cosa muy cara que además está en unos sitios muy específicos con cada vez más la grande superficie están abriendo espacios para él sobre todo para la novela gráfica entreguilla pero es un medio un caro pero es que el videojuego es todavía mucho más caro o sea es decir en TVO hace falta un TVO y una persona pero es que para jugar al videojuego hace falta la máquina para jugar al videojuego que vale mucho dinero y después tienen que comprar el juego que vale una barbaridad y después si quieren accesorios y después si quieren otro juego tienen que comprar otro juego distinto que vale una barbaridad antiguamente en los años 80 alguno a lo mejor lo recuerda que los juegos se podían copiar se podían con las cintas pero hoy en día los juegos no son prácticamente no se pueden no sé hasta qué punto no se puede que no se pueden piraterar y de hecho los niveles de ventas son enormes o sea que aunque se piraten las ventas son espectaculares sí entonces tampoco esa comparación entre que no vale porque es muy caro tampoco tiene lugar aquí no realmente una de las ventajas que tiene el videojuego como medio es la rejugabilidad es decir de hecho cada vez está teniendo más importancia los desarrolladores ya conciben el videojuego pensando bueno lo hacemos de forma que se pueda jugar varias veces para así sacarle el máximo partido incluso los usuarios ya lo van pidiendo lo van buscando este juego se me agota en las 8 horas que puede suponerme jugarlo o puedo aplicarlo a otros sistemas de juego no sé un juego puede ser tipo historia tipo campaña tipo por ejemplo un juego tipo Gear Software pues hay como varios modos de juego y varias modalidades varias formas incluso en cada modo de que varias formas en las que el juego puede desarrollarse entonces el videojuego en ese sentido eso lo aporta cosa que el cómic pues no lo aporta o bueno no lo ha aportado hasta ahora porque como hemos visto realmente hay una serie de pues está propendiendo una serie desde determinados sectores a una a una serie de narrativas que que están más relacionadas con el juego hay un un juego muy interesante de de Lewis Strongheim dentro de de una de las presentaciones no sé si se podrá ver la tercera supongo en la que vemos que es un juego que es un cómic que se puede leer de muy diversidad es el el segundo el segundo empezando por arriba no no perdón el segundo el último lo que hay ahora mismo el 8 el 8 ahí pues básicamente es bueno una de las de los tópicos de de es el el personajillo que está al borde de un barranco y le pasan cosas básicamente entonces vemos que las digamos las filas más externas el personaje pues hace una serie de cosas y después hay una serie de un par de filas internas que comunican con otras filas con otras filas de forma que podemos tomar cualquier camino de forma aleatoria y comunicarnos entre acción y acción entonces vemos que aquí por ejemplo hay una multilectura ¿no? una forma el lector puede leer el término que no que tiene las personas como el antiguo libro aventura exactamente exactamente si quieres que el santo es pasar a la página 46 exactamente bueno de hecho el tipo de laberinto que proponía Borges era ese el laberinto de las posibilidades de la vida la vida como un laberinto el hecho de que uno toma una determinada opción y esa opción pues le lleva a una cosa le lleva a otra y cada una de esas opciones pues te puede llevar a otras tantas realmente así es como se estructura un videojuego en programación y las series de televisión realmente van un poco por ahí ¿tú crees que eso va a ser así que la serie de televisión va a ir por ese camino? ¿en qué sentido? ¿en sentido lúdico? si no de hecho ahora mismo lo están o se agotará en ese camino algún momento si no el hecho de poder el público se cansará yo entiendo que el hecho de poder prolongar una ficción sin llegar a estirarla estirar sería ya bueno pues se está forzando algo sino que prolongan las ficciones basándose precisamente en elementos de la estrategia y del puzzle en el caso de en el caso de perdidos pues vemos el puzzle de forma muy clara en el caso de Breaking Bad vemos la estrategia en el caso de Hows también vemos el puzzle no sé el hecho de siempre ponerte en el lugar de la otra persona ¿no? para ver qué haría esa otra persona y en función de eso saber lo que yo haría para que adelantándome de lo que haría la otra persona estrategia pura y dura que eso está muy presente en Hows la intersubjetividad entre el psicoanálisis y en la filosofía en general y en psicología y en sociología se entiende como ese el hecho de que la comunicación no es unidireccional yo no te comunico a ti algo sin más sino que yo te comunico a ti algo en función de lo que yo creo que tú crees que yo creo que te voy a comunicar pero es muy complejo me siento incómodo bueno no sé si era ya la hora de ir acabando ¿no es? no sé ya una hora muy buena para ir a comer pero antes de que va a hacerte la última pregunta ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? sobre los rizomas sobre derrida psicoanálisis o incluso sobre videojuegos sobre el juego de ETs nada ¿no? yo creo que no hay preguntas no hay preguntas para finalizar ¿la historieta con esta competencia de algún futuro? sí sin duda es que yo es un poco volver al tema de la situación apolética si la historieta llega un momento en el que igual está perdiendo muchísimo pues eso muchísimo interés entre comillas interés en el sentido comercial no en el sentido de la investigación que creo que estamos viviendo un buen momento dentro de lo que a pesar de no contar con subvenciones a nivel académico y tal creo que vivimos un momento en el que hay editoriales que publican libros sobre teoría de la historieta y tal en ese sentido vivimos en un buen momento es verdad que en el sentido comercial igual vivimos en un mal momento o en un momento regular digamos que sí ¿no? vamos a hacer vamos a vamos a ser sinceros pero hay posibilidad de competencia pero es eso es aporía epifanía tenemos un momento de problema aplicamos un un modelo diferente y conseguimos o no conseguimos llegar a un puerto que es un poco lo que es esa instancia del juego pues ya saben aporía epifanía un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!